muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con cristales cristales o como narices se diga vamos a seguir con esta maravilla de jrpg vamos a ver qué tal el chico rescatar a su amigo si lo rescatamos gracias a ti como dije no es mi trabajo jaja maldición estas casas son pesadas o lo menos ya no tengo que subir el monte me contaría como una víctima más vale ahí en el suelo marcas de porque no están con mamá christopher qué quieren ustedes bueno esperamos que nos pudieran ayudar aunque no lo hemos arreglado bien hasta ahora espera qué ocurre el agua se llevó a un niño mario tuvimos que enfrentarnos a un monstruo para salvarlo yo lo lamento necesitaban y no estuve allí para ayudar los defraudé christopher qué ocurrió quiénes son estas personas nada papá son mis amigos bisbel y wizard son de narin mucho gusto niño me llamo armando son refugiados de narin supe que no señor solo viajeros en busca de la catedral de la ciudad hay perdón que me distraje con eso la catedral está dentro de la ciudad amurallada el área que está subiendo esa escalera hacia el norte pero no permite que suba a cualquier necesito un estudio especial para entrar en la ciudad tengo uno por suerte vale podemos subir ya vamos a hablar con tu madre esto no se trata de mamá ni de ti christopher tiene algo importante que hacer aquí y le ayudaré claro bueno si te ves a tu madre dile que no importa vale christopher se une de nuevo let's go aquí hay algo no no vale venga pues ya podemos subir arriba saqué de atrás la rana venga vamos arriba ahora si nos dejaras pasar con el escudo si necesitas algo si vamos a la ciudad amurallada soy christopher de la cristalería ese escudo tú dilo adelante señor ok pero ahí te quedas cruz vamos para arriba a ver que nos encontramos por ahí vale por aquí ya podemos entrar ¿no? hay una posada y tiendas vale te damos la bienvenida a la ciudad amurallada esta ciudad es mocha debe haber sido maravilloso crecer aquí christopher lo fue mi hermano y yo nos metimos en toda clase de problemas alguien debería informarle a esta persona que se está librando de una guerra lo saben santa clarita envió muchísimos soldados al frente incluso mi hermano murió protegiendo cristales ¿está bien? si lo sé se hicieron grandes sacrificios ese día gracias a esas almas valientes la ciudad sigue en pie por ahora ¿podemos concentrarnos por un segundo? debemos hallar la catedral antes de que nos sorprendan otra desgracia vale vamos a por la catedral eh espera un segundo ¿ese es christopher? ¿what? ¿está desarmando relojes de pie? represento a adri un inventor increíble y una buena amiga es un placer conocer a la señorita adri soy chris bell chris y chris eh en realidad no me dedico a la relojería aunque es una ficción muy respetable disamble de criaturas mecánicas que funcionan con el poder de los rubíes mucho de esto está bastando en cosas que aprendí estudiando las ruinas de las cercanas ¿un automata mágico? oye como algo salido de una leyenda antigua los rubíes abundan en energía supongo que era cuestión de tiempo para que alguien descubriera cómo desarrollar a nivel científico bueno, estaba desarrollándola hasta que Enzo me dejó sin presupuesto no me digas que es indeseable ese metido en el negocio de los rubíes me vas a hablar del resto está en el jugado haciendo toda clase de negocio parece que es alguien desagradable pero es una persona importante aquí deberíamos hablar con él de todas formas antes de esto no te olvides aún tenemos que ir a la catedral ah cierto vayan a la línea red hacia el oeste vale pues vamos a la vamos a mirar a ver si hubiera algo a ver si nos dan los poderes de nuevo hay varios sitios para guardar venga, vamos para arriba vamos a la catedral el puerto está por allí Krizbel, primero la catedral tío, pero si me dijo todo el resto luna de Santa Granita ¿verdad? miau disculpa no hace falta bienvenidos a la tienda tomo un souvenir gratis como parte de mi programa de clientela pero aún no compramos nada no me agradezcan es para ustedes miau se agregó anillo de madera a tu bolsa vale esto será cosas como un equipamiento recibiste tu primer objeto para equipar abre el menú principal vea la pantalla equipo el anillo es un anillo derecho así que debes buscar el espacio en el anillo derecho vale guía práctica hay distintos objetos para equipar aunque algunos son excluidos de ciertos miembros del grupo experimente y descubre vale, perfecto esto como siempre es en bueno esta es la mirada de gato buscas algo en particular voy a mirar cositas de todas las formas cronosíntesis vale le añade cosas a las armas parece voy a esperar vamos a ver la tienda hay objetos tío hay muchos objetos que comprar bueno tenemos muy poco dinero para todo lo que muy poco dinero para vale vamos a equipar inventario no inventario no equipo vale le puedo poner cositas un collar de forma de corazón y una fotografía dentro vale me baja la defensa solo me baja la defensa vale parece si me sube la defensa este si me da la defensa vale cada vale perfecto pues vamos al lío no se si la catedral puede estar por aquí he visto algo ahí como una alcantarilla o algo una escalera hacia abajo matías no siento nada especial aquí concuerdo es más este lugar se siente hasta peligroso es muy extraño quien es ese sujeto por eso se supone que debe haber una madre superior aquí tiene relación pero no la veo es posible que haya habido una catedral diferente aquí es la misma catedral con la que crecí excepto que cambiaron el vitral por qué cambiar uno mismo cuando puedes cambiar la fe que te condena ¿qué? no importa quizá el hecho de que falte el vitral tenga algo que ver con que Diven lo sienta en una conexión y caeremos ahora tenemos que descubrir qué pasó aquí alguien sabe algo intentemos hablar con el sacerdote me da mala espina a mí también pues no meteremos ahora una peleita o algo soy el padre Miguel lo humilde discípulo de la dama veo que no pertenecen a mi congregación ¿en qué puedo ayudarlos? sé que esta pregunta suena algo extraña pero ¿hubo alguna renovación en la catedral en estos años? hacemos renovaciones pequeñas de tanto en tanto pero no hubo tantos cambios significativos en años entiendo ¿y por qué esos vitrales muestran una coronación? reconozco a la dama pero ¿quién es el hombre que recibe la corona? me pregunto que tanto se parecía al sujeto que pagó la obra lo sé todo acerca de la doctrina general pero aquí en Santa Clarita queremos que las personas que nos cuidan son las manos de la dama en este mundo ¿es por eso que cambiaron los vitrales? ah, eso fue hace años dudo que muchos recuerden cómo se veía antes por casualidad ¿sabe qué sucedió con el vitral anterior cuando lo quitaron? no sabría decirte pero quizás el general Enzo el líder de la ciudad me recuerde él fue en quien lo patrocinó si la memoria no falla debería estar en el jugado de la ciudad ha de estar buscando el progreso de nuestra querida Santa Clarita como siempre muy bien gracias por el ayudo padre nadie que hija que la dama benevolente le cuida a todos los hijos vale pues vamos a tener que ir a jugar parece que es el mismo que la está liando aquí en el pueblo tío parece que es la misma persona que la está liando parda en el pueblo así que vamos para allá vamos a liar la parda puedo hablar acabo de descubrir que puedo hacer magia es genial ¿no? ni te imaginas las cosas que puedo estar haciendo en la universidad vamos ponte una prueba como derrotas a un enemigo mecánico vale fácil atacándolos con rayos incluso podría dejarlos aturdidos y puedes hacer que sean más vulnerables a los rayos si le preparas una descarga de agua gracias aprendí un montón ok y hay algo ¿eh? ¿dónde está el...? he tratado de ganarme la vida ¿en caso en general se pone eso? vale tiene pinta de que tiene pinta de que el juzgado puede estar por aquí las personas de abajo a fondo creen que es la única que le pasa mal tengo una gotera en el techo imagínate ahí sigue horror ¿vale? tiene que ser por aquí hay muchos guardias aquí en la puerta ¿puedes aturdarlos? no, no puedes vean, no puedo dejar entrar a cualquiera debe ser nuevo soy Christopher supongo que mi madre dejó instrucciones para que permitieras pasar si volvía por aquí ah, sí lo hizo está hablando con el general en este momento pero seguro que se desocupará pronto le diré que estás aquí ¿es? ¿la madre de él es la alcaldesa o algo, chaval? ¿y si apuntamos a un incremento productivo de 4, 5, 6 veces más que la producción normal antes del invierno? pero si fuera tú haría el pedido ahora su ministro de rubíes puede estar yendo en aumento pero no tan rápido como la demanda lo que el pueblo demanda es justicia oh no no de nuevo papá ¿qué ocurre? es mi papá suele hacer estas cosas es un agitador y hace campaña permanente contra la desigualdad en la ciudad vives rodeados de lujo mientras quienes trabajan en las minas de rubíes se revuelgan en la miseria ¿cómo hizo él para entrar aquí? Kalina te tira a tu incitador sí y no solo eso también monopolizan nuestros recursos uff también hice un fritura alimentadora esto fue de investigadores Armando te pasaste de la raya ahora ya se ha quedado estos incitadores de aquí vale aquí tiene que haber bronca ahora un momento me parece familiar no eres menos parla y más escucha risa así cuando es un líder mira como me convenció a toda la sala de que le compren vale ¿y tú quién eres? el hijo de Sofía si tanto quieres saber supongo que hay cierta semejanza aunque no te pareces al general por supuesto que no me parezco al general ¿por qué habría que... ay no, él no, mamá odio que me hagan esperar pero la demanda de cristales rojos es altísima estos días ¿de dónde vienen? acabamos de llenar de Nari me parece que te den la suerte no les concederán una reunión a menos que quieran que ven de la provincia rica pero él también así que lo... así lo ordeno al alcalde Enzo debes largarse de inmediato quitarle la mano de encima al mando ¿a dónde cree que van? nadie puede acercarse al general Enzo Christopher regresaste mi mamá lo haría guardia baje las armas él lo lamento tanto señor adelante señor Christopher ¿qué es lo que te trajo a casa cariño? no fue algo planeado ¿no nos presentará tu amigo? es complicado son cronomagos permíteme decir que tienen una casa hermosa señora me recuerdo a mi aldea solo que más grande gracias hemos sido privilegiados ahora que modernicé la producción de Rubín todo Santa Clarita progresa bueno no se ve que haya mucho progresión bajo fondo es cuestión de esperar con el tiempo la procedería a llegar a todos pensé que estos supuestos cronomagos serían capaces de ver en su futuro por su cuenta ¿qué haces con ese sujeto? de todas las personas con las que podría estar puede que seas el hijo de Sofía pero te agradecería que me trates con respeto sí, está bien mira, solo queremos saber qué ocurrió en el vitral que quitaron de la catedral el sacerdote dijo que tuviste la orden dime dónde estás y te prometo que puedo estar de regreso tú quieras vestir el col veo que le daste la irreverencia de clase baja de tu madre a diferencia de él la mayoría de los ciudadanos tienen un alto concepto de mí no tienen mucha acción ya que vives aquí en lo alto de una colina amurallada Christopher, por favor es suficiente sé cuál es el vitral del que hablan lo tiraron al agua cerca del puerto hace años junto con otras basuras de la catedral vamos a buscarlo, Chris Bell ya terminamos aquí vale ¿podría hacer algo más? vale, vámonos pensaba que íbamos a tener que pelear digo, yo no tengo un nivel ahí suficiente como para pelear ya te lo digo yo tiene que estar en el puerto ahora vamos a guardar vamos a guardar que hemos charlado bastante tiene que ser por aquí, ¿no? ¿dónde estoy? ¿what happened? ¿esto qué es? ah, vale no lo veía claro aquí va a pasar algo voy a guardar el progreso vale es verdad que soy un pesado guardando me gusta guardar mucho tengo todo full no, voy a descansar vale, voy a descansar un poco aún nos queda aún nos queda una tienda ¿quieres usar una? venga, vale tendré que comprar tiendas en la tienda nunca mejor dicho y ahora sí voy a guardar que tengo que tengo todas las vidas ya vale pues vamos al lío aquí tiene que haber alguna pelea imagino, ¿eh? ¿qué es eso de allí? es un tienda aceptar uno de los testigos los estudiosos afirman que están ahí para recordarnos que la dama nos vigila siempre se parece a una de mis tías cascarrabias mira algo le sucede la catedral de verdad ¿vieron eso? se movió la estatua gigante siento algo dentro de ese báculo al parecer nos invitaron a entrar ¿qué creen que podía haber dentro? solo hay un modo de averiguarlo venga, vamos para dentro ¿qué podría ser esta vez? hace añares que no me visitan los últimos me da pena algo más que ladrones ¿quién? hola, querida tú debes ser una... ay, qué interesante no respondiste a mi pregunta ay, perdón me estaba admirando bueno, no importa en fin, hola soy Paulina testigo de las edades ¿qué bien se siente poder moverme de nuevo? la moda es mi pasión pero siempre me interesa hablar con una cronomaga y más con una que perdió sus poderes hace poco ¿te importaría explicar cómo usiste eso? porque tus pantalones cortos combinan con tus mechas cortas que me veo así de bien no quiere decir que no sea buena en lo que hago supongo que podrías ayudarnos a descubrir qué podemos hacer con los poderes de Krimel ¿no? ah, sí, sí bueno yo no era nada ¿será tú quien remedia esa situación? sube al altar siento algo pero no sé si... ¿cómo? es que aquí ustedes y justo cuando Krimel no tiene poderes Christopher ¿cómo pudiste descuidarte así? ay, ¿le lloran ese zoquete? ¿de verdad cree que no se pueden vencer dos veces? qué lástima que solo podamos matarlo una vez quizá su excedencia nos permita rebobinarla alguna vez por diversión preste atención debemos concentrarnos en causar tanto daño indirecto como sea posible ahora me da mucha ternura piensa en la estrategia que quieras le haremos a Chico de todos modos esto será interesante espero que al menos lo pongan algo de resistencia no puede ser tío, ahora tiene que salir Chris Belly a hacer algo tío, no es lógico no tengo poderes, ¿no? no tengo habilidades no tengo absolutamente nada tío, es absurdo vale, veneno si se envenena ay, pero que tenunitas estuvieron entrenando para la revancha sabes que podemos ser despiadadas sin confiarnos más de la cuenta, ¿no? vale, vamos a concentrarnos tío esta sin habilidad no pinta nada tío, la verdad sin habilidad no hace nada no vale de nada es absurda no, no quita nada tío, lo único que quita es el de agua y el veneno Chris Belly tienes que vincularte con el poder de la catedral ¿pero cómo? lo que se ha quedado sentido antes necesita encontrarlo de nuevo apresúrate claro tío es que si no encuentras el poder no podemos vencerlo tío este poder ¿qué es? no se siente como antes ay, cariño ¿tengo que encargarme de todo por aquí? tú, el muchacho de la bocota estoy segura que puedes sentir algo dentro de ti ¿se refiere a mí? concéntrate en Doryon y mientras piensas la chica con pésimo sentido de la moda tú es lo mismo muchacha pero piensa en el chico con las gafas de mal gusto uff lo estoy intentando mientras tratan de conectarse te explicaré cómo funciona esto a medida que peleas acumula energía sincropuntos ¿quieres llamarlos así? cuando tengas suficiente energía podrás activar una sincroabilidad poderosa cursa ahí para activarla vale ya la tenemos ¿no? perfecto ahora Chris Bell usa los cristales ya puedo vale está oxidado maldición no de nuevo que injusto rápido volvamos con la emperatriz claro tío si lo oxidamos pero claro no teníamos el poder impresionante las sincro son habilidades poderosas capaces de cambiar el rumbo de una batalla presta atención a las habilidades y a tus poderes de amigos ya que también podrás usar este poder durante sus turnos Bill planifica de antemano recuerda que no pierdes los sincropuntos acumulados cuando terminas una batalla ah se queda la sincronización para la próxima batalla los cristales recuperé su poder pero esa conexión ¿y eso qué fue? no sé bien qué ocurrió ahora sabemos que lo tuyo es auténtico querida acabo de demostrar que tienes el poder de vincularte con quien está cerca de ti es un poder increíble pero ten cuidado tómalo con calma puedo sentirla puedo sentir su presencia la de todos yo también la siento estamos combinando nuestros poderes sincronizados sería más preciso usamos nuestros poderes de un modo más unificado al parecer nos conectamos entre todos pero solo mediante Grisbell es un gran descubrimiento aunque podríamos haberlo averiguado de un modo menos peligroso no sea tan menos dramático este es un lugar sagrado jamás estuvieron en peligro de veras ¿y qué hacemos ahora? vamos debemos intentar descansar un poco busquemos un lugar en el pueblo vuelve a visitarme cuando quieras quizás pueda buscarte algo que te necesite la figura querida ¿vale? ya ya algo tío si no me siempre me pregunté si mi vocación en la vida era diseñar prendas hermosas vale este es el ser vale ya tengo de nuevo otra vez el poder de los tres tiempos ay después de todo lo que he usado me alegra que haya venido a casa esta es la madre ¿no? si gracias aquí tengo que pedirte algo ¿no es una relación con un hombre bajo del otro de la ciudad? ¿por qué no se lo pides a él? no es tan sencillo cuando esto llegó al poder hizo mucho por la economía de la ciudad busco inversionistas que nos ayudaran a modernizar las producciones de rubí eso no son rubíes es lo que obtienes cuando fusionas un montón de polvos de cristal rojo el polvo existe como micromineral en muchas cosas tienes propiedades mágicas tiene diversos usos en dispositivos mágicos incluso sirve para crear armaduras y armas es por eso que los rubíes son tan valiosos estamos deportando más que nunca de la historia pero hay cuestiones de la operación que Enzo oculta incluso a mí uno de los equipos dobleros que subió al monte Isia jamás regresó la historia oficial es que un deslizamiento de roca lo retrasó pero sé que no es verdad y ahora hay personas de bajo fondo que se están dando cuenta quisiera que lo investigues viene a casa por un día y ya me pides que vaya no, es que te vi hablar recién y tú y tus amigos son las únicas personas que conozco que trabajan para Enzo y tú Chris Bell eres una cronoma de verdad por favor usa tu poder para descubrir qué pasó con los obreros perdidos lo haré gracias venga a verme en privado luego vale, ¿qué quieres hacer? vamos a guardar a ver si subo ya de nivel ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿dónde tenemos que ir ahora? vale, tengo que hablar con ella imagino, ¿no? guía práctica el icono de pluma y papel sobre un personaje o un objeto indica que puedes iniciar una misión secundaria si interactúas con él una vez que lo hagas podrás conseguir otro progreso en el diario de misiones en el menú vale, perfecto completa todas las misiones secundarias en un área desbloquea opciones nuevas que causarán un gran impacto en el futuro del reino perfecto ¿qué ocurre, Chris Bell? veo a Sofía y a Enzo en el pasado pero no logro escuchar lo que dicen quizá puedas acercarme Matías puede ayudarte a descubrir más sobre ciertos eventos o personas cuando veas el icono de Matías sobre alguien o algo haz un cronosalto a su tiempo para iniciar la conversación dale una limona a Bernard ¿puedo darte unas monedas? sí, venga vamos a darle una limonilla a ver si le ayuda meta, le voy a dar 1500, tío aunque yo aunque yo pierda pero quiero ha pasado de un de que iba a ser un ladrón ha pasado de que iba a ser un ladrón de que iba a ser un ladrón a ser afinar un qué bueno, tío de verdad muy bueno me gusta verlo de nuevo parece que te va bien hervillante sí, estoy de acuerdo contigo de hecho, creo que tengo una solución cuéntanos tenemos un montón de máquinas viejas Welsho y otros objetos rotos contienen el cristal rojo aquí en la ciudad si tuviera la tecnología adecuada si tú no tienes el equipamiento ¿quién lo tiene? bueno, antes de automatizarla por completo el proceso de refinado teníamos herramientas manuales pero no logro encontrar una para copiar el diseño ¿y cómo encajamos en tu plan? si conocen a alguien que haya trabajado en una atracción hace 20 años esa persona podría tener guardada alguna herramienta vieja o algún diseño mi padre podría tener algo trabajó en una montañera entonces entonces deberíamos preguntarle a Armando vale, perfecto vamos aquí a saltar vamos a hacer un cronosalto Sofía, ¿dónde vas? ¿te importa si te acompañó a Enzo? Enzo, disculpa estamos por donde estaría abajo a fondo me reuniré con esos comités de obrero nuevo eligieron un representante ¿en serio? aunque es legítima con esa acción solo tienes poder si le prestamos atención Enzo, no creo que sea tan sencillo es como tú no entiendes, Enzo uff esa muchacha desearía que resopla vale vale ¿dónde vamos, tío? vale al monte Tizia monte Tizia y el monte Tizia ¿dónde está, loco? no sé dónde está el monte Tizia, tío este no estaba antes, ¿no? por favor, no me molesten vine para hacer negocios esos son como los corruptos, tío ahí hay una posada que en el futuro está derruida vale esto sí tiene pinta de que va a ser el monte Válego oh, shit no sé dónde puede estar el monte, tío no sé dónde puede estar el monte, tío puede estar aquí detrás no lo sé no sé la dirección del monte, tío si, lo del monte Tizia está muy bien, pero lo del monte Tizia está muy bien pero ¿dónde está? habrá que salir abajo, ¿no? habrá que salir fuera, ¿no? me imagino no lo sé no lo sé muy bueno, tío, esto, eh lo dije el otro día, pero va, la ciudad está súper inundada, tío en el futuro la ciudad está inundada en el futuro aquí hay unas rosas que podremos cogerla imagino le voy a acercarme más a Grisbel esto se puede coger, ¿no? una rosa roja muy bella vale, pero no puedo cogerla, ¿no? vale vale vale, ahí se puede plantar una semilla voy a irme fuera necesito irme fuera está inundado, tío ¿dónde están todos? un segundo, papá un momento invitémonos a escuchar por un minuto vale, están todos en el campo de fútbol la cara más pesada carrera fácil justicia creo que comí algo más en el estado no me siento bien vale, tengo que hablar realmente con el padre quiero que mi casa mira, Grisbel quiero que mi casa tenga un color distinto ¿con cuál crees que se vería mejor? verde si te piensas como una chica nena me preferiría el verde esmeralda vale no sé qué significa eso pero vale mi padre es un hombre paciente pero incluso él sabe que es hora de actuar vale pues vamos a vamos a hablar con mi padre que me va a tener que dar es hora de que las manos que he construido de este pueblo reciban su parte de riqueza basta el salario bajo por el trabajo peligroso basta de romperse las espaldas sin recibir asistencia médica basta de vestir harapo y vivir de casuchas dicen que necesitamos más cristal rojo para la guerra pero ¿qué nos importa quién gobierne cristalis? si aquí sufrimos y morimos como animales tu padre es diestro con las palabras no sé cuánto importan las palabras si no tienes el poder para respaldarlas pero tienes razón ¿qué dijiste? el señor Armando tiene razón vi el futuro sé que el distrito entero quedará bajo agua para siempre y que afectará a todos un momento ¿hablo en serio? ¿tú eres una de esas cronomagos? que vinieron con mi hijo ¿cierto? ¿de verdad que ven nuestro futuro? es verdad puedo ver que el distrito entero quedará inundado para siempre pero también sé que nada es inevitable estoy segura de que pueden detenerlo bueno más allá de lo que crean ver en el futuro yo puedo ver en el presente y sé que intentarán aplastarnos pero no lo permitiremos antes de desapariciones misteriosas en la montaña que intentemos desplazarnos como automotov fracasarán la riqueza de Santa Clarita pertenece a quienes trabaja por ella tus palabras conmueven señor hablo con la verdad es lo que cualquiera de nosotros puede hacer ¿vale? ¿eh, papá? Christopher, me alegra ver que sigue por aquí pero hazte la montaña cuando todavía usas herramientas manuales ¿eh, directo al trabajo? ¿eres una especie de... ¿qué es superior? sí, era uno de los pocos que sabían leer ¿y tienes algún documento de esa época? guía de reparación antigua y esas cosas ¿qué es lo que entra más? solo queremos ayudar en serio bueno, está bien busca la caja justo de la casa pero tengo en cuenta que muchos se dañaron hace años debí deshacerme con ellos hace tiempo ¿vale? tiene que ser por la parte izquierda vale, aquí está voy a hacer dos cosas puedo coger esto pero voy a coger primero el cofre danos a Adri hace tiempo ahora está vacía aquí solía haber planos aquí solía haber planos que hizo Adri hace tiempo pero ahora está vacío ¿cómo? ¿cuál? ¿cómo que está vacío, tío? tiene razón no se ven muy bien quizá podamos hacer algo al respecto creo que encontrar documentos antiguos debería ser más fácil con tus poderes tío pues esto no lo que he hecho yo, ¿no? ¿qué pasa? que me he adelantado, ¿no? en fin muchas veces adelantarse tampoco es bueno vale, vamos para arriba vamos a ayudar a Adri al final me he adelantado porque ya le va cogiendo uno poco a poco le va cogiendo la dinámica y ahora necesito subir a la montaña y necesito subir de nivel, tío no sé si conforme vaya subiendo de nivel voy a ir ganando habilidades no tengo ni idea no tengo ni idea vamos a ver si esta me dice dónde está el monte estos son los documentos que buscaba wow, se ve con una tinta chiquita fresca ¿almándolo guardaba en una caja de cristal sellada? no, pero tenemos nuestros trucos vaya, me dan hasta aquí a su olor es como si los hubiera impreso ayer no pensé en esta parte déjame adivinar hay otro pedido implícito en esta afirmación bueno, me declaro culpable si voy a reconstruir esto necesitaré una cera de energía bueno, eso será difícil ahora necesito una cera de energía es posible encontrarla en un robot antiguo dudo que podamos encontrar algo como eso pero lo intentaremos vale, en un robot antiguo vale, tío, me está rayando quítame, si vieras más seguido podrías prepararte una canela de que eso tanto te gusta vale no sé dónde me voy no sé cómo voy al monte tío, voy a intentar entrar por aquí es que no lo sé es que no sé dónde está el monte voy a irme por abajo no sé dónde está el monte voy a intentar salirme del mapa podría haber una opción de correr un poco más y eso que vaya corriendo pero a veces hace un poco también espero que haya viaje rápido, tío está totalmente inundada hostia, acabo de encontrar un fallo ahora os lo cuento si está inundada si está inundada mira, fijaros si está inundada ahora no se ve antes sí se ha visto vale, vamos a ver si aquí podemos ver la opción del monte no sé dónde está el monte, tío ¿este será el monte? este será el monte, ¿no? si es el monte lo dejamos por aquí si, este tiene pinta de que sí es el monte vale monte Tisia vale, pues vamos a dejarlo por aquí, gente en el próximo vídeo traeré el monte Tisia vamos a ir trayendo partes diferentes, ¿vale? y en modo guía voy a intentar hacerlo pues eso la historia completa como siempre y espero que os esté gustando la serie si es así que le deis al like que os compartáis y si no estáis suscritos os animo a que os suscribierais y nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias a todos los que apoyáis el canal a diario adiós ¡Suscríbete al canal!